Y como dice Quiero encontrar una solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tal vez hiciste una mujer Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Así, así, así Los Maverick Los Maverick Quiero encontrar una solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tú decís que no volveré Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Yo solo sé que moriré Y ya no sé qué puedo hacer Si tú decís que no volveré Si tú decís que no volveré Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Yo solo sé que moriré Ya no sé que moriré Gracias por ver el video.